Si la FIP hubiese aceptado darle la moratoria a Oil Combustibles, la empresa habría pagado tal vez varios miles de millones menos y hubiese recibido un plan de cuotas a 120 meses con un bajísimo interés. Además, tanto Cristóbal como de Sousa están imputados en la causa número 4943-16 a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal federal Gerardo Policita por defraudación contra la administración pública. López está doblemente acorralado. Así como no puede comprar por la inhibición que tiene de sus bienes el porcentaje restante de la productora Ideas del Sur, tampoco puede vender ninguna de sus empresas sin la expresa autorización de la FIP y del juez Julián Ercolini. Cristóbal también es un desafortunado en el juego. Se desprendió de sus acciones de Casino Buenos Aires, que incluye los barcos ubicados en Puerto Madero, pero sigue siendo accionista de Casino Club Sociedad Anónima en el Hipódromo de Palermo. Fabián Rodríguez Simón, asesor del presidente Mauricio Macri en materia de juego, logró que los casinos porteños comiencen a pagar la deuda por ingresos brutos a la ciudad. Deben abonar 2.000 millones de pesos en 90 cuotas. Desde el mes de mayo, están pagando 52 millones de pesos de ingresos brutos por los barcos de Puerto Madero y el Hipódromo de Palermo. Ahora, en la cornisa, te presentamos en exclusiva un documento interno dirigido a todos los empleados de Casino Club. Hace referencia a las medidas impositivas que la empresa está asumiendo en forma imprevista. Alegan que por eso se ven en la obligación de discontinuar el pago del premio a compañía, que se les reconocía al personal. Es decir, que primero no pagaron los impuestos y luego, cuando son obligados a abonarlos, los que sufren son los empleados. En su empresa de combustible Soil, Cristóbal no pagó el impuesto a las transferencias. En los casinos, no pagó ingresos brutos. Además, hizo lo mismo con el negocio de las concesiones de las autopistas. Ahora, Vialidad Nacional le está reclamando casi 500 millones de pesos por los fondos correspondientes al recurso de afectación específica RAE. Se trata de un impuesto que deben pagar las concesionarias de los peajes de las autopistas Riccieri y Ezeiza Cañuelas. El RAE sirve para ejecutar obras, para hacer obras en las autopistas, donde los mismos usuarios pagan. Pagan la tarifa de peaje, pagan una parte que es para las obras que ya se hicieron vía concesión o las que tiene que hacer la misma autopista, y otras que va decidiendo el órgano de control que es regulado por Vialidad. Hasta enero del 2016 se vino acumulando una deuda. A partir de enero del 2016 eso se empezó a pagar, pero queda una deuda pendiente. Según Vialidad, Cristóbal López adeuda 356 millones de pesos de capital más otros 120 millones de intereses, es decir, un total de 476 millones de pesos. Pero la disputa es mayor y Cristóbal no se rinde fácilmente, porque el zar del juego intentaba negociar con las anteriores autoridades de Vialidad la extensión de la concesión por otros 30 años. Pero la gestión actual reclama la deuda millonaria y se opone a otorgarle a Cristóbal más beneficios. La medida que en esta revisión contractual no se logre que paguen lo que deben y se resuelva el asunto que, como dije antes, viene desde el 2001, por un incumplimiento del gobierno anterior, Cristóbal López y a cualquiera que no cumpla con lo que está establecido en los contratos, le vamos a hacer cumplir la cláusula de rescisión de contratos. Hoy tenemos 970 kilómetros de autopista en construcción en Argentina, es récord histórico. Y lo podemos hacer porque la plata va a las obras. Entonces, en las autopistas tenemos que lograr lo mismo y estamos abocados en ese trabajo.